Empezamos por Presidencia de la República, el señor Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a reforzar protocolos de seguridad en las escuelas al Secretario de Educación Pública. La información la tiene nuestro compañero Diego Rivero. Frente a la tragedia en Monterrey, los maestros y padres de familia debemos ser permanentes promotores e inculcadores de valores para evitar que hechos así se repitan, planteó el presidente Enrique Peña Nieto en un mensaje desde Los Pinos. El mandatario afirmó que ha dado indicaciones para profundizar en las medidas y protocolos de seguridad que se siguen en las escuelas. Peña Nieto giró instrucciones a los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Educación Pública Aurelio Nuño para que se refuercen las medidas que se siguen para la revisión en todas las escuelas del país. Asimismo, pidió al titular de la Secretaría de Salud, José Narro, que personalmente atienda los requerimientos médicos necesarios de las personas lesionadas y de los familiares que lo soliciten tras la agresión en el Colegio Americano del Noreste. Además, el presidente anunció diversas medidas para reconocer equivalencia de títulos y revalidar estudios cursados en el extranjero por personas que regresen al país. Asimismo, y acompañado por los titulares de Educación Pública, UNAM, el Politécnico Nacional, el CENTE y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el mandatario también felicitó a los 700 nuevos maestros de las normales de Guerrero que obtuvieron ayer sus nuevas plazas docentes. Ellos lo lograron, dijo, gracias a los méritos y evaluación a que fueron sometidos. Para el punto crítico, Diego Rivero.